Bueno, he visto unas teorías sobre la verdadera historia de My Little Pony, y que me encontré estos dos vídeos, fueron unas de las mejores creepypastas que los he visto. Bueno, sin nada más que decir, pongan la intro. La verdadera historia de My Little Pony Hablaba de seis chicas que iban a una misma escuela en Carolina del Norte, y que murieron el mismo día en el 18 de enero de 1989, pero fueron asesinadas en ese mismo día en aquel entonces, terminan muriendo de ahí. Sus personalidades tenían un increíble parecido con los personajes de la serie, como si sus creadores se hubieran inspirado en ellas. Y eso es lo que veremos a continuación. Número 6, Samantha Gales La primera chica, Samantha Gales, era relacionada con Fluttersal. Era muy tímida, o introvertida, tanto que nunca dijo el infierno que vivía en su casa con su madre, la tuvo muy joven, y la culpaba constantemente de arruinarle la vida. Su padrastro, tampoco le prestaba atención, y cuando le tocaba cuidarla, la encerraba en un sótano con llave, a veces por un día entero. Todo empeoró cuando su hermanastra nació, la dejaron completamente de lado. Apenas le daban de comer, le quitaron su habitación, y tuvo que dormir por cualquier rincón de la casa. Su único consuelo eran los animales que rescataba de la calle, los cuales cuidaba con mucho cariño. Aún así, su desesperación se volvió tan grande, que decidió que no valía la pena seguir viviendo, pero afurtanadamente ella está a punto dar su destino final, termina asesinada. Número 5, Janice Walters. La segunda chica, Janice Walters, la inspiración de Rarity siempre fue de las más populares de la escuela. Era rica, inteligente, hermosa, parecía tener la mejor vida del mundo. Pero sus padres eran egoístas y se odiaban. Discutían constantemente, aunque en público intentaran parecer una familia feliz. La verdad es que su madre se casó por el dinero, y su padre se llenaba de deudas. Para poder mantenerse, Janice empezó a interesarse en la moda y hacer sus propios vestidos. Soñaba con lograr ser una diseñadora e ir a París. Pero sus padres no querían eso, querían que se quedara y se casara con un hombre rico. Un día, los tres viajaban en auto, cuando empezó una nueva discusión. El auto se estrelló y Janice falleció, con un final de desagradable y un final malo para ella. Número 4, Alexandra Mateus. La tercera chica, Alexandra Mateus, la inspiración de Rainbow Dash. Era una chica muy competitiva, especialmente cuando se trataba de deportes. Su padre siempre había querido tener un chico, y la crió como tal, presionándola a ser la mejor. Gracias a sus logros se volvió popular, muchos cazatalentos de varias universidades la seguían. Eso la hizo entrenar más duro, porque quería llegar a los Juegos Olímpicos. Pero cuando su padre por fin tuvo el hijo que quería, dejó de prestarle tanta atención. Ella creyó que esforzándose más, llegaría a tener otra vez su cariño. Por lo que se dedicó horas y horas a entrenar, descuidando amistades y estudios, incluso la salud. Nunca se enteró de que sufría un problema cardíaco, lo que hizo que terminase colapsando y muriendo días después, termina cansada y termina asesinada por correr tan. Número 3, Jannie Sanders. La cuarta chica, Jannie Sanders, la inspiración de Alpujac, pertenecía a una familia de campesinos. Su granja estaba pasando por malos momentos, y luchaban por mantener todo a flote. Ella era la segunda de varios hermanos, por lo que tenía que trabajar duro y cuidar a sus hermanos menores. Nunca tenía tiempo para amigos, y estudiaba solo en la noche. Sus padres eran demasiado orgullosos para aceptar limosnas, e igualmente trabajan duro. Pero lamentablemente, fallecieron por los desgastes físicos. Ella y sus hermanos se quedaron a cargo de su anciana abuela, pero aún así, mantenía a flote a la familia trabajando como jardinera. Así fue como un día, mientras trabajaba, tuvo un accidente y cayó dentro de una máquina de cortar madera, falleciendo en el acto, cortándose una mano. Número 2, penúltimo, Katerine Jackson. La quinta y la penúltima chica, Katerine Jackson, la inspiración de Pinkie Pie, era una niña huérfana. Con tan solo 5 años, su padre mató a su madre y luego se quitó la vida. Desde entonces, saltó de hogar en hogar, pero las familias que la adoptaban, se interesaban más en las ayudas financieras que podían conseguir que en ella. Además, los recuerdos la atormentaban y la hacían perder cada vez más su cordura. Tenía pesadillas de su madre gritando y su padre prometiendo volver por ella. Al comenzar la secundaria, empezó a tener alucinaciones y a comportarse de forma extraña. Sus compañeros pensaron que simplemente era hiperactiva y se dedicaba a dibujar cosas de fantasía. Un día, una voz en su cabeza le dijo que podía volar, así que saltó de lo alto de un edificio, y muchos, la muerte de esta joven, es considerado la más triste de todos. Bien, llegamos a lo último, a la que todos están esperando. Número 1, y final, Cynthia Little. Por último, la última chica, Cynthia Little, la inspiración para Twilight Sparkle. Desde pequeña, demostró ser buena estudiante, y fue ascendida de nivel, igual que su hermano menor, que demostró ser bueno en los deportes. Sus padres alardeaban orgullosos, decían que no tenían un genio, sino dos. Pronto una academia de superdotados se interesó en ella. Cynthia sabía que era una muy buena oportunidad, pero no habían muchas vacantes. Por lo que empezó a desesperarse y a estudiar por el gran examen que tenía que pasar, hasta casi dejar de comer y dormir. Entró en pánico al acercarse la fecha, así que hizo trampa y se copió el examen. Pero le terminaron atrapando, sus padres se horrorizaron. Y ella cayó en una profunda depresión, acabó quitándose la vida para evitar la vergüenza, y termina muriendo de la peor manera. Bueno gente, eso sería todo de la crepiteoría. Si desean ver estos dos vídeos y su historia, abajo de la descripción les voy a dejar para que lo vean o lean lo mejor imposible para ver lo mejor. Mi conclusión final, fue una excelente crepiteoría que he escuchado en toda mi vida, de calificación que le debo es un 8.5 de 10, debido unas de las peores muertes más tristes con esas chicas, no se los merecería por tener su destino final. Y la segunda y última cosa, es que ya somos de 400 suscriptores, en verdad nunca llegaría lejos de esa cantidad con mi otro canal anterior, bueno, iré haciendo el fanfic de mi serie, esto quiero decir que ese capítulo 1 de retraso mucho, técnicamente esto es para dejar un poco descanso a Youtube. Bueno, no tengo nada más que decir, nos vemos el próximo vídeo, se me cuidan. ¡Suscríbete al canal!